Música Bien, de las Candelarias, vaya que lo que hace aquí, mi alma. Otra vez, todos los años igual. Esto es que es insoportable los veranos aquí, ¿eh? ¿Qué hace, cuerpo? Enseñándole a los vecinos tus musculitos, ¿no? No te gusta nada, con la carba esa que tiene, todo sudar, ¡qué asco! ¡Dúchate un poquito, hijo! Niña, déjate cachondo que hace mucho calor para encima tener que aguantarte, ¿eh? ¡Señora! ¡Mira a mi padre! ¡No está bueno! ¡Un poco de respeto por las mujeres! ¡Que te calles, fea, que eres muy fea! ¡Eso, eso! ¡Tira pa'lante! Si no quieres que te tire una maceta en toda la cabeza. Niña, mira a tu madre que me traiga el almendrao, que me voy a comprar aire acondicionado ya. ¡Qué rico está el almendrao, ¿no? ¡Uh, qué eres, un langostino! Otra vez con lo del langostino, señora. Es que no me gusta que soy el demonio. Ya me lo ha dicho usted cuarenta veces, mi mamá. ¿La madre de quién? Kimberly, échate un poquito de crema, que te baja con una insolación. ¿Tú no estás viendo el soque a 6, ah? Desde luego que esta niña me tiene amargarita, ¿eh? Oye, margarita, por favor, déjame entrar, que me quema el suelo. Que no, gorda, que te mea, que te conozco. Que no me meo, de verdad, que no me meo. ¡Ay, qué graciosa la gorda! ¡Ay, mira cómo baila! ¡Uy, hija, qué blanca está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, margarita, por favor, que me quemo! Toma agüita, hijo, lávate la cepita. 300 euros. Pa' que se lo lleve un niñeto calentito me lo pongo yo. Si eso está tirado, eso me lo pongo yo fácil, con dos tornillos y ya está. ¿Qué hace con eso, Carva? Eh, que voy a ponerle ahí. ¡Ole, mi Carva! ¿Qué hace, Carva? Que nos vamos a tener que ir pa' trauma. Que no me gasto yo ni un duro más, niña, que ya me han timado bastante. ¡Ay, ay! ¡No lo hagas, que eres muy joven! ¡Socorro, que se mata! ¡Que no quiere vivir porque es muy feo! Niñata, cállate que como me ve a la policía me van a amurtar, niña. ¡Ay, mi padre! Que me quiere dejar sola en este mundo. La niña cabrona esta te quiere callar. ¡Concha, tráeme el trompo, concha! ¡Está loco! Dice que el hombre dañe el calvo. Niña, ni me lo va a la cuerda. Diría que me vas a caer. Ya, déjate de tontería, niña. ¡Concha! ¡Concha, tráeme el trompo ya! Si yo no soy, si es la gorda. No la ves. ¡Eso es mentira, eso es mentira! Niña, déjate de tontería. Niña, déjate de tontería que la vamos a tener. ¡Niña! Es que se ha reventado entero. Míralo, míralo. Míralo, reventadito. ¡Qué pena! Menos mal que se ha pecado con todo el árbol. ¡Ay, Dios mío, que calor tengo! ¡Ay! ¡Estoy horroroso! ¡Por tu culpa, niñata! ¡Concha, llamar del aire, por favor, que no aguanto más! ¡Sí, Dios mío, que no aguanto más! ¡Ay! ¡Si, Dios mío, que no aguanto más! ¡Pájala! ¡Pájala! Gracias.